Es muy importante, es importante preparar la piel y después sacarla para cuidar justamente la piel. Básicamente, te estás poniendo algo encima, después tenés que dejar que respires, tenés que limpiarla para que no aparezca el acné y muchas cosas más que no queremos. Claro, para tratar de evitar. Bueno, ¿viste? Entonces, ese es el tema, me tengo que maquillar acá y después me... Bueno, pero para eso existe maquillaje que tiene una larga duración, depende de tu tipo de piel y demás. Exacto, exacto. También depende para qué evento, en dónde va a ser, si es de noche, de día, si va a haber mucha luz o no. Son muchos factores que hay que ver para justamente que dure, que no se vean brillos de más que no queremos. Las luces, las luces juegan mucho en contra o a favor. Por eso hay que saber si es de día, de noche, si va a ser todo el día, si se sigue el otro día también. Claro, también. Porque pasa, pasa. Entonces, es cuestión de eso. Y mirá, yo tengo, el casamiento arranca a las 6 de la tarde. Bien. Con la misa y después directo al salón. O sea que digamos que a las 6 hasta, por lo menos a las 4 de la mañana. Bien. O sea, si me tendría que maquillar, es un lugar, o sea, tenemos la tarde, pero ya después pasamos al salón, lugar cerrado, oscuro, con la luz tradicional de un salón que va a ser para el tema de la cena quizás. Pero ya después volvemos a todo oscuro con las luces, ¿viste? Así que no sé, ¿qué podría ser ahí para...? Son varias horas también. Y sí, bastantes. Y yo creo que también es como te sentís. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque capaz te gusta experimentar, o quizá no. También, ¿qué es lo que vas a llevar? Si vas acompañado o no, para también matchear. Claro. Depende qué es lo que vos querés usar, cómo te sentís cómodo. Porque si no vas a estar, por ejemplo, te vas a poner base, una base mate, pesada, y no te gusta, y realmente te vas a sentir incómodo, no es la idea. Claro. Pero, por ejemplo, podés preparar bien la piel, corregir más que nada, y obviamente sellar bastante el maquillaje para todas las horas, y vas a estar bien. Aparte, por lo que yo veo, tenés la piel bastante bien. O sea, no como que yo, por lo menos yo siento de que cuidándola y preparándola bien, va a durar bastante el maquillaje. Yo siempre le quise poner una baby cream. Ay, sí. ¿Qué baby cream? Porque es una base, pero que tiene ya hidratante. Es una hidratante, en realidad, con un poco de color, que se va moldando el color de la piel original. En realidad, no hay que hacer tanto make-up, porque por si el hombre mucho make-up no utiliza. No, casi nada. Y además se usa mucho lo que es la tendencia natural, es decir, el natural gloss, los colores muy neutrales, tierras, cafés, porque lo que va en tendencia, como dije hace ratito, es más ser vos, resaltar tu belleza, lo que vos tenés en esa carita, a nivel natural. No, no hagas cara fea, eso no te beneficia. Resaltar, obviamente, lo lindo que tengas, tus proporciones, los rasgos naturales, y no tanto lo artístico, lo dramático, que se utiliza en este caso en otros tipos de escenarios. Claro. Además, ¿qué es lo que pasa? Igual hay que tener cuidado con la baby cream, ¿bien? ¿Por qué? Porque las baby cream suelen tener protector solar. Sí. El protector solar, básicamente, es una pantalla que nos protege de los rayos. Pasa con las luces y demás. Si vas a estar en un lugar con mucha luz, por ejemplo, acá. Sí, por eso que le recomendaba eso, por el tema de las luces. De las luces. O vas a tener que sellar bien, pero igual te van a sacar una foto con flash en la noche y... Sí. Sí, sí, sí. Se nota. Vas a brillar mucho. Uh, no, no. Bueno, ¿más brillo? Más brillo. Más brillo. ¿Ya brillaste? Vos brillaste. Claro. Entonces, no, no, hay que cuidar. Entonces, hay que saber varias cosas para que justamente después no aparezcas también como en esto de las fotos de los 80, 90. Sí. ¿Viste que no sé si han podido ver memes de actrices y famosas que después por justamente no saber esas cosas, después salen las fotos con flash y salen pálidas? Sí, eso es muy normal verlos, lo que son las fotos, como decís vos, con mucha iluminación con flashes, pero no es lo mismo, por lo menos lo que es el maquillaje para lo que es televisión, es lo que se maneja con luces, HD, alta definición, que para un evento social o protocolar, que es lo que pasa siempre, es muy común verlas, incluso hasta las modelos. En pasarelas se ven de una forma, y los actores, actrices y las alfombras rojas también, pero cuando salen las benditas fotos salen blancas de rostro y del cuello para abajo salen de otra tonalidad. Sí, sí, sí. Se nota mucho ahí. Es muy difícil, creo que para un estilista, un maquillador, dar justo con el tono indicado de piel. Sí, sí, sí. Y más que nada cuando, bueno, al ir variando, tenés que ver, por eso mucha gente se equivoca al probar la base. La base no se prueba en, por ejemplo, en la cara, en la mano, en el dorso de la mano, no, 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 no. La base se prueba en el cuello, porque vos partís del cuello para arriba, es para unificar. Todo lo demás lo das con color, rubor, etc. Pero si vamos a hablar de la base, necesitas probarla en el cuello. Bueno, evidentemente en algunos lugares es medio raro probártelo en el cuello, pero es lo ideal, para no verte justamente dos colores. Exacto, claro. Y más en el verano, que empezamos a broncearnos, empezamos con todo ese tema, manchitas inclusive, y todo se ve bastante desproporcionado. Bien, el verano se potencia muchísimo más. Lo bueno, no sé si te pasa con tus clientas, en este caso los clientes, es que en el verano se usa mucho menos maquillaje, se usa como más darle potencia o resaltar el color que uno por ahí adquiere con el bronceado y demás, que por ahí en el invierno que se recarga mucho más la piel como para tratar de equiparar esas diferencias que tenemos después nosotros por lo menos en San Juan. Sí, igual que lo que pasa, que últimamente también están en tendencia y en moda muchas cuestiones de cuidados de piel en el que se potencia más eso que el maquillaje. Sí. Entonces, obviamente van a tratar de disminuir el maquillaje y más cuidado de piel, porque últimamente lo que está en tendencia, nada que ver con justamente los 80-90, es que se está viendo y se deja respirar la piel. Se deja que muy poquito, obviamente siempre el protector solar, el protector solar es muy importante, que también viene protector solar con color, en vez de una BB Cream podés optar para encima que te cuidas la piel y podés unificar el tono. Entonces, es buenísimo eso de las nuevas tecnologías que están usando en el maquillaje, los nuevos productos más que nada que están saliendo. Y la mayoría de las bases ya vienen con protector solar de 30 para arriba. Sí, sí, sí. Porque lamentablemente las jóvenes, de por sí lo tengo que decir, las jóvenes no se cuidan la piel porque piensan que es como que no, sin importancia y es todo lo contrario. Vos querés cuidar, a ver, no querés envejecer, no querés que se hagan arruguitas, manchitas. Además, el gran secreto es el protector solar, ese es el gran secreto de la gente que sabe que se cuida y que sabe de maquillaje y demás, es el protector solar, tanto para hombres como para mujeres, no solo en el verano, no solo en el verano hay que usarlo también en invierno porque los rayos UV se sienten mucho más en los días nublados, incluso cuando hay frío. Sí, qué bueno que ya lo traiga y lo podamos mencionar porque sí, la mayoría de los maquillajes ya trae protección, hidratantes, incluso hidrosolubles, que quiere decir que depende de la piel, porque hay pieles que necesitan humectación y otras que necesitan hidratación. Sí, exacto. Y justamente es buenísimo esto de hablar sobre el protector solar porque uno al no estar acostumbrado no le enseñan a los hijos, a la gente joven y es muy importante porque, y más también para la gente que tiene la piel sensible. La piel sensible es, y muchos chicos sufren de piel sensible, sufren de manchita, sufren de acné, por justamente no saber cuidarse la piel. El cuidarse la piel no tiene nada que ver con el género. Bueno, mirá, estamos viendo un poquito ahora en pantalla porque nosotros estábamos justamente hablando de la época de los 80, 90, la tenemos a la diosa de Cristina Aguilera que en realidad es de los 2000. Justo hablábamos de lo que es tendencia, vos mencionás que ya nos usa mucho la cantidad de maquillaje que se usaba en esta época, esta era gran Madonna, pero por favor, le queda fantástico eso, imposible que a esta diosa no le quede bien algo de maquillaje. La verdad que era icónico, lo que se usaba era mucha cantidad, sobre todo en la parte de los ojos, ¿no? Se resaltaba siempre el tema de la mirada y los ojos, que era lo más penetrante, porque tenemos que mencionar que la calidad y la tecnología de esas cámaras no eran las de hoy. Entonces había que aplicar mucho más para que pudiera desnotarse el doble de lo que estaban colocando en ese momento los maquilladores. Y esto es lo que sí vuelve, que es algo más contrastado, más natural, y es lo que va de la tendencia de los 90, porque esto es más allá de los 90, tirando a 2000. Sí, sí, sí. Contanos cómo se aplica todo esto, porque volvió todo lo que es retro. Más que nada entre los 80 y 2000 vuelve toda esa tendencia de colores, la gama de los colores, el tema de los brillos. Espero que las cejas finas no. Por favor, que no vuelvan nunca más, eso llévenselo. Pero el tema de colores y eso sí, vuelve un montón. Sí, sí, sí. No, igual las cejas finitas, aunque no lo creas, está volviendo. No, me muero, no. Volviendo, pero un poquito más natural. O sea, tratan de arreglarlo, porque fue un boom bastante fuerte. Sí, directamente las mujeres se depilaban completamente en las cejas y se las dibujaban. O las tatuaban. Sí, peor. Se usaba el maquillaje tatuado tanto lo que era el delineador de ojos, impresionante, el de labios y el maquillaje de cejas. Espero que no, realmente no, que se pongan en campaña, hagan una huelga, por favor. Prefiero ver cejas pobladas y no cejas finas descontractoradas. No, igual respecto a los tatuajes en el maquillaje, fue evolucionando, no se fue. Tanto para las cejas como para el delineado, rubor, para el labial inclusive. Nada más que, bueno, fue evolucionando. Pero sí, igual ahora yo te veo y estás con esos colores que se usaban, todos bien coloridos. Rojo, que el verde lima, que los rosados, los fucsia, azul. Y bueno, teníamos dos opciones en ese momento. O era mucho color, bien cargado en los ojos, los labios, delineados o cosas así, pero mucho color, mucho color. Y si no, ya para lo que viene siendo más marroncitos, obviamente siempre marcando lo que viene siendo la ceja, los labios, principalmente los labios. Pero el pop de color se usaba mucho en los ojos y mucho rubor, mucho rubor también. Pero ve, ahí podemos ver que hay mucho color en los ojos y también un labial bien oscuro. Sí, bien oscuro, sí, bien rojo. Era la época del que todas llevan el labio en rojo. Yo creo que lo impuso en realidad ella, porque fue como que ella marcó tendencia con los labios rojos. Aparte, Madonna y su boca fue icónico. Icónico. Y es lo que logró la tendencia de los labios rojos. Y ahora, si bien se puede contracturar en el sentido de decir, si llevas los labios rojos potentes, los ojos no hay que detonarlos. Sí, sí. Pero en esa época sí, era todo el rostro. Todo, todo, todo. Impresionante. Era con todo. Pero sí, nada que ver ahora. Ahora tratamos de enfatizar más en una cosa. Bien. Últimamente está de moda esto de cuidar la piel, pero siempre, siempre el labial bien marcado, también marcaban mucho lo que viene siendo. Ahí está, la diferencia. Claro. Pero esto también es más tirando para los 2000. Sí, esto es más, sí. Yo me acuerdo mucho, mi mamá, esto yo lo empecé a usar yo. Ayer los 2000, era esto, las mechitas de colores. Yo me acuerdo que en un momento también me hice una onda así. Era muy la época de Cristina, la época de Britney Spears. Britney, sí, sí. Era muy Britney todo esto. Pero era como más glossy, era como más, le doy color a los ojos y los labios destaco con un brillo. Era como no perder la inocencia. Exacto. Esa transición de adolescente a mujer. Sí, sí, sí. Que en la época de los 80 no se notaba mucho. Era todo muy femenino, muy de golpe. Sí, muy marcado. Se usaban también peinados, muy grandes. Bastante grandes. Y mucho volumen. Mucho volumen. Eran los años del volumen, básicamente. Sí, sí. En todo, en todo. Y inclusive en la ropa. Sí. Y la ropa con color, capas, capas y capas de ropa. Mientras más color mejor. ¿Cómo lo llevas vos adelante? Porque como lo dijimos en un principio, todo esto volvió. Sí. Yo he visto muchas chicas que, bueno, la moda volvió, pero fue impresionante todo lo que es estos cortes, los tops, los crops, los pantalones a la cadera, los zapatos altos. Pero es como una mezcla que no termina de cerrar. Como que las adolescentes y las jóvenes tampoco, no terminan de definirse. Está como entre los 90 y los 2000. Es como un pop raro. Sí, últimamente en redes sociales tratan de combinar ambas cosas. Sí. Que vuelve esto de los 90, de los 80, pero a la vez siempre, porque es lo que está ahora en tendencia, justamente respirar la piel. Entonces, ¿en qué se centran? En lo que vienen siendo los ojos. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que está volviendo mucho lo que son vinilos, todo lo que viene siendo bien brilloso, las piedritas, todo eso también viene de la mano. Entonces, depende también quién lo elija y cómo se usa. Pero, básicamente, últimamente se están centrando en los ojos. Siempre en los ojos. Es lo que más se usa, básicamente. Pero siempre combinándolo con la ropa, si se usa algo más oscuro siempre en la cara. O sea, siempre, básicamente, usamos y tratamos de combinar todo, pero siempre enfatizando en una cosa. Porque si no, se ve demasiado y ya se empieza a ver raro. Y se ve muy cargado. Demasiado. Pero también depende del contexto. Ya si lo vemos en redes sociales, a veces ya no importa. Sí, no. Eso lo he notado hace ya bastante tiempo, en el que las redes sociales piensan que mientras más hay, más cantidad, más carga, es mejor. Sí. Cuando debería ser al revés. Cuando debería resaltar en este caso algo. Que esto es lo que me gustaba de los 2000 en su momento, sacando las cejas, por supuesto, era que si vos tenías algo que a vos te gustaba de vos, era lo que se buscaba resaltar. En este caso, los ojos de ella y no se le daban tanta impronta a los labios. Que ahora, consejo, me imagino cuando tienes que maquillar a alguien, te dice, bueno, a mí no me gusta, a mí mi nariz. Bueno, tratamos de darle un efecto, me imagino, no contraste y resaltar otra parte del rostro que sí la beneficie. Claro, aparte ahora hay muchas técnicas de quizá, por ejemplo, los labios grandes, cómo disminuir, cómo siempre con luces, siempre viendo bien los colores también. La colorimetría es muy importante porque si no, también resalta zonas que no queremos. Bien. Yo estoy con el tema casamiento. Sí. Disculpame que sea reiterativo, pero aprovechándote que también estás acá. Sí, sí. ¿Cómo es el tema del maquillaje para la novia? Bien. ¿Qué recomendás? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es el tema del maquillaje? ¿Qué es el mismo maquillaje para el civil que después para la iglesia, para después para la fiesta? ¿Cómo lo ves a eso? Bien. Respecto al maquillaje de novia es muy amplio. Evidentemente el maquillaje de novia no es lo mismo que el social, no es lo mismo que para ningún otro evento. Es especial. Es especial. Exacto. Se trata de consentir a la novia. Si vamos a consentir a la novia, tenemos que conocerla, saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo se siente cómoda, qué es lo que no le gusta, qué es lo que quiere resaltar, si la boda es temática o no. Porque ahora últimamente están en esto de las bodas temáticas, entonces tenemos que enfatizar también en eso. Pero últimamente las novias suelen usar una cierta paleta. No es que debe ser así, no es a rajatabla, no es como tiene que ser así porque es de novia, que inclusive antes era así, para las quinceañeras eran unos colores y para las novias otro y se encasillaba. Exacto, sí. Pero ahora ya no es así, por ejemplo, podemos tener una novia que es muy tranquila, le gustan los colores pasteles, su tonalidad y su subtono son fríos y no va a ser lo mismo que una novia que va a llegar en una motaza con el novio y que quiere el labial bien rojo. Evidentemente siempre se respeta también el tipo de vestido, si va a ser de día, de noche, el vestido también, los zapatos, los accesorios, si va a tener velo, si no va a tener velo, el peinado. Son bastantes cosas que se tienen que ir viendo, todo juega. Mucho trabajo previo, me imagino, conocer a la novia, todo esto, los gustos que vos estás diciendo, lleva mucho tiempo de anticipación como para poder lograr lo que ella quiere, ¿no? Bueno, respecto a lo que es la relación de maquilladora con la novia, se hacen pruebas de maquillaje, porque capaz vamos y hacemos en el momento y no gusta algo, entonces hacemos una prueba de maquillaje una semana antes o dependiendo del tiempo de la novia también, porque debe estar full, entonces se hace la prueba y en la prueba te va diciendo, no, mucho rubor o no me gusta el labial y así se va armando básicamente para que ella se sienta cómoda. Y tratar de, bueno, de que a pesar de que le cueste y que esté a full con los nervios y demás, que la pase bien. Por eso también se hace mucho tratamiento de la piel, se la consiente, se le hace masajes ese día, todo. Es como mucho más extenso de lo que le puede, podemos trabajar con alguien de un maquillaje social. Pero bueno, sí, depende mucho. Bien. Bueno, ahí estaba, ¿no? Aprovechamos para hablar de todo un poco, ¿no? Sí, la verdad. Del casamiento también y bueno, también de todas estas tendencias que están volviendo. Sí. La verdad, Naila, ha sido un placer tenerte, ¿eh? La verdad que para mí fue muy lindo estar acá, yo lo sigo. Así que... Bueno, gracias. Sí, sí. Así que bueno, gracias por eso. Bueno, si me seguís, debes ver todo lo que hago. Las cosas que me maquillo. En realidad yo me maquillo yo, me maquillo yo sola. Aprendí, por eso te escucho y siempre me gusta tener opiniones de distintos estilistas, porque se aprende un montón, cada uno tiene su técnica, si bien se van como que, ¿no? Actualizando, interiorizando y aprendiendo un montón, pero bueno, eso está bueno porque a medida que por ahí tenés técnicas tradicionales que te enseñan un montón y están los chicos jóvenes como vos, que traen todo lo nuevo y es como que le dan la vuelta a la página a todo lo que ya era viejo. Sí, sí. Y eso está buenísimo también. Sí, la verdad que, bueno, sabés muchísimo, se nota por lo que podés acotar respecto a todo lo que estamos hablando. Muchas gracias. Se nota muchísimo y... Se colgaba de mí. Ah, no, a mí. ¿Quién sos vos? De mí me estás diciendo, ¿no? ¿Quién sos? No, no, no. No, 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 de Mayra, claramente. No, sí, yo tuve que aprender, tuve que aprender de todo esto porque, bueno, me movía mucho en lo que eran los medios, viajaba mucho y tenía que estar siempre, yo siempre tenía que estar maquillada. Sí. Fui representante de Miss Argentina hace un tiempo y tenía que estar el maquillaje de día, en la mañana un tipo de maquillaje, en la mañana es otro, en la tarde es otro, en la noche es otro y el cuidado de la piel me parece súper importante. Muy importante. Y sobre todo poder enseñarle a todas las personas porque la piel no tiene género, así que otro día que pueda venir, estaría buenísimo. ¿Te podemos tener nuevamente? Sí, por supuesto, por supuesto, cuando ustedes quieran. Es más, yo te propongo que cuando vuelvas, no sé si te parece a vos, lo maquillamos en vivo a Santiago para descontracturar un poco de que los hombres no se maquillan y en realidad el hombre que trabaja en televisión siempre está maquillado. Sí, 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 aunque a veces uno no lo pueda ver. Claro, sí, tal cual. Y es muy importante y me encantaría poder hablar sobre también el cuidado de la piel. Sí, por supuesto, sí, me encanta. ¿Queda hecha la propuesta entonces para la próxima? Muchas gracias. Así que andá preparando la piel. Te voy a dar un par de tips antes de que ella venga y te vea, a que vengas bien. ¿Quieres usar esta carita? Bueno, dale, me gusta, me gusta la propuesta. Mirá, ahí viene el cocodrilo, así que la tenemos que ir cortando. Tenemos que ir al corte. Bueno, Naila Porra con nosotros y gracias por estar. ¿Vamos a una pausa? Dale, y nos vamos a una pequeña pausa antes de que aparezca el coco de vuelta. Ya volvemos con más mensajes. Dale.